El día de hoy vamos a jugar... Hace rato que no traía un gameplay retro de esos que me caracteriza Así que vamos a jugar el día de hoy Super Mario 2 Sí, sí, es una vaina, pero recién empezamos amigos Así que estamos ready, ready para comenzar con este juego Siempre jugué con la princesa porque es la más atrevida de todos O sea, oye, ¿qué? Sí, la princesa es la más atrevida de todos Sí, YouTube no, amigos, denle click a esa campanita Ustedes se preguntarán, ¿por qué es la más atrevida por esto? O sea, mientras todo el mundo salta normal Ella levanta su falda y... ¡Oh, sorpresa! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Ahí te quería ver Alex Paredes, Abel, ¿cómo estás? Alessandro del Piero, ¿cómo estás? ¿A qué hora comienza? Pues ya ahorita, en estos instantes Entonces agarro esto y se lo mando por la cara ¡Toma! ¡Ey! ¡No! ¡Me chico! Me chico por andar jugándoles al Gergas A ver, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué dice? Sí, no avisa Este YouTube está andando peor que... Peor que mi relación Con mi ex Así Así de mal va ¡Sube! ¿Por qué no quiere...? ¡No! ¡Me va a matar! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡No quería subir! ¡No quiere subir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sube! Una eternidad más tarde Sube, sube, sube Sube Pero vamos a eliminar a este enemigo porque... Ajá ¿Cuál era? ¿Era este? No, 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 no Estoy perdiendo... Acá, acá, acá Vamos por el hongo ¡Vamos por el hongo! Yo quiero mi hongo Vamos a crecer Medillas para el bonus del final Y así nos vamos ¿Se escucha...? ¿Se escucha...? ¿Qué no se escucha? ¿No se escucha el audio? ¿Bien? ¿O el...? ¿O qué no se escucha? Díganmelo, please Díganmelo que no se escucha A ver... Vamos a... A jugar... ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? Bien, bien, bien Mi corazón Mi corazón Parece que este juego Pues no salió en América Sino que salió en Japón Porque... O sea, realmente no era Mario Bros. 2 Sino que... Fue un hack Así empezó O sea, era... Era otro juego Que se llamaba... Algo con Panic Pero no me acuerdo qué Panic Panic Pero como era de árabes Y pues... Que pensaban que no iba a pegar mucho... Cosas de árabes acá Porque iban a relacionarlo con... Osama o cosas así No sé, ustedes saben que los gringos son... Tarados Pues... ¡Hola, Antbao! ¡Hola! Estrella Pan, 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 Pan Van así todos en el infierno Otra vez Bueno, bueno Nos vamos por aquí Nos vamos por... A ver... ¿Por qué me miras? Para tu casa Ahora, otra vez no puedo subir Otra vez, no puedo subir. A ver, a ver, a ver. Una página para ver Dragon Ball Super en español. Solamente pone Dragon Ball Super en español y ahí. El truco, miren, te agachas y salta más alto. Y salta más alto. Lo alargamos desde aquí. Ahora el truco es que tengo que saltar. Ahí ya está. Me mató, pero valió la pena. ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? Ay, no, no, no. Vámonos. Bien, bien, bien. No me reventó en la cara. A ver, hoy no ibas a hacer directo de Fortnite. Pues, hoy ya quise variar un poco. Mañana volvemos con Fortnite. Lo que pasa es que, pues... Tenía ganas de jugar esto y uno tiene que hacer lo que tenga ganas. Ahí está la bitch, perra. Lánzame tus huevos para dártelo de vuelta. Tomá. Ahí estamos. Cuidado. Ay, no, ¿qué hice? Dame. Pelea de bitches. Vamos a ver. Tomá. Cuidado. Bien. Te, 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 te. Vámonos. Loretanus OMG, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. El link del tío gaming. Me gusta ver la princesa porque vuela así. Alex Paredes, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora vamos a ver qué nos toca. Oh, sí, ganamos algo. Una vida. Bien. Perfecto. Que nos tocará. Lil Kawai, ¿cómo estás? Bueno. 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 ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Ashán Solar Guerra. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Verraba. A ver. Acá hay un pájaro. Ahí, ahí. Un pájaro. Tiparraco ese. Pajarraco. Pa' tu casa, chaval. Vámonos. Vámonos, princesita. No. ¿Por qué? Me achican. ¿Por qué me achican? Me achican. Me achican. En grupo, así que. Avanza, avanza. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas parada? No. Avanza. Bien, al menos tienes tu truco ese de levantarte la falda. Cuidado. Cuidado. A ver. Necesitamos ese hongo. Elegentemente. Bien, bien. Oh. Oh, ¿y qué? Necesito. Acá, ¿qué hay? No, 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 no. No vienen estos gilipollas. No me van a chancar. Muérense, muérense. A ver. A ver. Nos metemos a la puerta. Como dijo Will. Cuando juego a Fortnite vienen mucho y juego a otro juego y no viene nadie. Pues... Hay buenos espectadores ese día. ¡Li Industria! Explotado. Explotao. ¿Qué pasó con Con Yokai Watch? Pues que el juego Se murió No me mandes Cochinadas Déjame irme Sube, sube, sube ¿Vas a subir? ¿Quieres subir? ¡Sube! ¿Por qué no sube? Este botón está mal logrado Tengo que configurar el joystick De nuevo De nuevo Pero bueno Pero bueno Vamos A ver, ¿qué dice? Hoy te vi conectado Te estaba mandando para jugar Sí, es que no Tenía que hacer unas visiones en solitario Por eso no podía jugar Pero cuando estamos en directo Ahí sí Ahí es en serio Es en serio Dame algo Un honguito No, ¿por qué? Mi hongo está ahí ¿Por qué mi hongo está ahí? Mala suerte Mala suerte Bueno ¿Qué? ¿No pasas? ¿Va dentro? ¿Cómo nos...? Pero si es tan chiquita Ahí Dale la bomba Alessandro del Piero dice Hola Hola, ¿cómo estás? Alex Paredes Zaval Estrella, estrella, estrella Estrella, estrella, estrella Ahora sí Vengan Bitches Sonoma bitches Sonoma bitches Baja, baja, baja Baja No Se acabó la estrella Quería matar a este sonso alegre Que me ha estado reventando toda la vida No Otra vez ustedes Bien Nos vamos Nos largamos Vamos, güey Recordando la infancia Pues sí Ay Ay Y ahora viene una parte tranca todavía Porque hay que subir un montón Y esta Hija de su madre No quiere subir Crecimos Crecimos Nos llegó la pubertad Ah, ya llegamos a la perra Bueno, pues soy una perra No soy yo una perra No soy yo una perra Toma Toma, perra ¿Es una perra o es un dinosaurio? Bueno A ver si Eh Algunos países fue vetada Porque no sabían si era hombre o mujer O si era gay Entonces Fue vetada Y Por eso Se llama Birdo La pueden encontrar En Mario Mario Kart Double Dash Estos dos Estos dos Dos Este Vamos, vamos, vamos ¿Es en serio? Dame algo A ver, rapidito así Rapidito Ah, una vida Una vida Bien, 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 bien Ah, tengo uno más Dale, dale Uno, dos, tres Con los ojos cerrados Ah, otra vida más Bien No entendí por qué Pero bueno Pero bueno Nick Tamara ¿Cómo estás? Bienvenido al directo No, no, no Has llegado tarde Estamos empezando recién Y pues estamos en el directo Si alguien quiere donar algo Pues puede hacerlo Por el super chat Grabamos ahí ¿Por qué? No llegas No llegas No llegas Tengo miedo No, si me voy a agarrar Esas cochinadas A ver, ven aquí Ven aquí A mí No, no, no Ok, chicas ¿Es en serio? ¿Dónde tenía que abrir? ¿Acá? ¿Acá era? Casi me cae Casi me cae Vivo Crecimos 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 Meco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a jugar a Fortnite Bueno, hoy día No lo sé La verdad Todo depende Depende de la De la vida Ahí Cuidado Cuidado con ese pescado Está rabioso 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 A ver De repente De repente Más Ay, ay, ay Me caigo Me caigo De repente Más tarde Well, ¿qué juego Te gusta más? Bueno, uno de mis favoritos Es Mario 3 Mario World Mega Man X Son Mis favoritos La verdad Es que a mí Me encantan Los ¿Por qué ponen Malas palabras En el chat? A ver No, no llego ahí No llego ahí Tampoco Quiero llegar arriba Pero no puedo Bueno, dale Vamos Vamos, vuela Vuela Mata a esos Mata a nadie Venga 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 No No, no Cuidado Bien, se largaron Pa' tu casa Pa' tu casa, chaval Así me gustó Ay, se fue mi corazón Casi me caigo Casi me caigo Quieras o no Quieras o no Vas a subir hoy día Dice Meco Chicos, más tarde Juega al Fortnite Fácil que sí Pero Pero ¿Alguien tiene escuela mañana? Pero Ay No, no No, no Una eternidad Más tarde Concéntrate Ahí está Por tarado Ay, no Ahí sí Tengo que subir con esto No me digas Un puzle Tenemos un puzle Vamos a subir De Chile Un saludo para todos los amigos de Chile Vamos a ver que hay por acá Quiero subir por el otro lado Porque Porque me Me Ah Ay, ahí Tengo que subir Ay, ahí Vámonos Vámonos ¿A quién me enfrento? ¿A quién me enfrento ahora? Que tengo que llevarme la llave ¿Y qué tengo que hacer? A ver Me llevo la llave Y Y luego ¿Qué? Todos van a atacarme No, no, no Vámonos ¿Y para qué es la llave? Algo que puedes Explicar Por favor ¿Ahora abajo? No Vámonos No Mascarita estúpida No, no, no Pero lo maté Por abajo es Ah, por abajo era Ah, por abajo era la situación Vámonos Ahí está ese infeliz Que lanza porquerías No Uf, 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 uf Bien Acá era Historia contra quien nos enfrentamos A ver Hasta este punto La verdad es que no recuerdo No, sí, sí Sí recuerdo Porque de ahí viene Tengo que irme en un cohete Y una cosa así Cuidado Cuidado Mucho cuidado Esto es Como Megama Pero Tengo que votarte Papi Estrella Estrella Vamos estrellita Yo, yo, yo Soy invisible Eso 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 Vámonos Vámonos Corre Ah, bien Sé que esta quiera Uy, uy, uy ¿Qué viene? ¿Quién viene? ¿Por qué? A ver Vamos a ver Esta canción me pone Me pone loco desde el inicio Aunque no sé qué Qué es lo que viene Ah, ya Creo que solo es un circuito de un mar Ah, ahí viene Esa basura ¿Ya tan rápido? Ay, ay, no 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 ¿Por qué? Tú, tú rompe nomás Tú rompe Oh Infeliz Me mató Oye Ya bien, 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 bien Muere Muere infeliz Ah, bien, bien, bien Bien Murió el infeliz No, no, no Bien, bien, bien Muérete, muérete, muérete Por favor, muérete Bien A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas tengo que darles? Ahí No, no, no No Bien, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Bien Ganamos, amigos Ganamos, ganamos, ganamos Saludos para... Jessica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Con la fuerza ¡Ay, casi! Uno más, uno más, uno más Rápido Con los ojos cerrados ¡Ah!